Los análisis han dado exactamente de manera casi idéntica que en el año 2010, es decir, el agua es apta para el consumo, pero presenta alteraciones que el contrato estipula, que viola la norma de calidad con la que tiene que ser prestada el servicio. A raíz de eso vamos a solicitar que se aplique una multa. En términos económicos debo decirles que la multa es insignificante porque el contrato estipula multas de un monto muy pequeño para la magnitud financiera de esta empresa. Esta es una empresa que recauda aproximadamente 300 millones de pesos al año. La multa son 100.000 pesos, actualizada por coeficiente regulatorio, que es una actualización que se hace con cada aumento de tarifa, lo que le haría llegar a aproximadamente 400.000 pesos. Pero tenemos el antecedente de que cuando en el 2010 también hubo problemas con el agua, directamente Agos Corazones no pagó la multa. No la pagó porque acudió a la vía administrativa, cuando la agotó acudió a la vía judicial y fíjese usted que este expediente está en el Tribunal Superior de Justicia. A pesar de este antecedente, el vocal del Frente Cívico en el ERCEP solicitará que se sancione a la empresa y que además haya un resarcimiento económico para los 345.000 usuarios que recibieron agua turbia en los últimos días. También vamos a solicitar, de manera idéntica que lo hicimos en el año 2000 y así salió por la resolución, que todos los usuarios abastecidos por la planta Zubuquia, que son las dos terceras partes de Córdoba, unas 340.000 cuentas, sean resarcidos con los días que se determinen que el servicio fue prestado en mala calidad. El usuario no va a tener que hacer absolutamente ningún trámite. El ERCEP, por lo menos esa va a ser la propuesta que desde el Frente Cívico vamos a llevar como resolución al directorio, que se le ordene a la empresa abstenerse de cobrar esos días, que el ERCEP determine cuántos son. Y en definitiva, por esta pésima prestación del servicio, el usuario, aunque sea tenga una contraprestación. Quintero se refirió además a la polémica generada por De la Sota al ofrecer municipalizar el servicio de agua y resaltó cuánto benefició el actual gobernador en 2005 a Aguas Cordobesas con un contrato por el cual se exime a la empresa de pagar miles de pesos a la provincia por la concesión de este servicio indispensable. En el año 2005 De la Sota tuvo una gran oportunidad cuando la empresa Suez abandonó el país y se renegoció este contrato, que en realidad no fue una renegociación, sino fue un nuevo contrato que se hizo para que se cumplieran los términos del primer contrato con el grupo Rogio para que se hiciera cargo de Aguas Cordobesas. Siendo intendente Luis Juez, le solicitamos expresamente al gobernador que dejara que sean los ciudadanos de Córdoba, los vecinos de Córdoba quienes decidieran qué servicio quedarían, cómo lo quedarían, el modo de prestación, si lo querían que una empresa pública, privada, mixta, De la Sota hizo oídos sordos, prefirió hacer un gran negocio, privilegio, un gran negocio con Aguas Cordobesas, por eso los términos ruines de este contrato, un contrato que por ejemplo a la empresa no le exige ninguna obra, se le eximió de pago de Canon, se le dio un subsidio por más de 22 millones de pesos, se le dio un crédito del Banco de Córdoba, una empresa en el 2004 había perdido dinero, había perdido dinero en su balance, a partir del 2005 comenzó el primer balance, en el 2005 le arrojó ganancias, utilidades por más de 15 millones, todo producto de un contrato que le otorgaba terribles cláusulas de beneficio.